Cambiamos ahora de tema, pues esta mañana un auto chocó contra un edificio, dejó cuatro personas desplazadas. El incidente ocurrió en la cuadra 1300 al norte de Sedweck. Vecinos indicaron que olían a gas tras el percance, por lo que la compañía suspendió el servicio. Por fortuna, nadie resultó herido.